De alguna manera Orlando García, incluso el propio Irán Mía, han venido trabajando desde hace varios años y otros historiadores, museólogos. Es decir, ha sido un recorrido largo de la historia del ingenio Carolina. Y yo creo que ahora en un nuevo contexto se ha propiciado que desde el departamento, liderado por el doctor Norcabi Pérez y la casi doctora Madelaine Miranda, un proyecto que está vinculando la universidad con la empresa Terno Azúcar. Y de alguna manera los historiadores hemos estado confluyendo para, desde la ciencia, realizar aportes para lo que se está preparando para ese proyecto que tiene que ver con una ruta turística y tal. Y que tiene que ver también mucho más que por una ruta turística y exponer quizás a un turismo que la comunidad de alguna manera sepa y se beneficie de este impronto. Que yo creo que también el conocer el lugar donde está implica también el cuidado, la identificación. Y yo creo que por ahí va la cosa. Pero tiene que ver con los vínculos también del departamento de historia de la Universidad de Cienfuegos, con las instituciones. Esa mirada a extramuros hacia afuera de la universidad, que también es necesaria, no solamente en las aulas. Gracias.